Termina la semana postelectoral y México ni se acabó por el triunfo morenista y de Claudia Sheinbaum, ni los grandes problemas del país desaparecieron después de la votación por arte y magia de unas elecciones. Lo mejor quizá de esta semana es que se escucharon, al parecer de manera sentida, de manera honesta, se escucharon de un lado y del otro palabras como respeto, concordia, reconciliación, respeto, concordia, reconciliación. Veremos. Se quedan con qué importa. Buen fin de semana. ¡Ánimo!